Cuando te eriste a quedo a solas en mi alcoba Le pregunto a la estampita de la Virgen ¿Qué he hecho yo para que así tan mal te portes? Que lo que haces tú conmigo es casi un crimen Mira niño que la Virgen lo ve todo Y que sabe lo malito que tú eres Que queriéndote yo a ti como a tiguitas El amor buscas tú de otras mujeres Serranillo, serranillo No me mates gitanillo ¡Qué mala entraña tienes a mí! ¡Cómo puede ser así! Con palabras calameras y engañosas Me decías que me amabas ciegamente Y que viéndote en el fondo de mis ojos Comprendías tú la vida solamente Se conoce que de bellos tan de perica Te ha cansado de mis ojos el reflejo Pues ingrato tus promesas olvidando Para verte ahora buscas otro espejo Serranillo, serranillo Serranillo, serranillo No me mates gitanillo ¡Qué mala entraña tienes pa' mí! ¿Cómo puede ser así? Cuántas veces en mi reja me sorprenden Los primeros resplandores de la aurora Esperando por si alguna vez te acuerdas De esta pobre enamorada que te adoro Pero tú quizás gozando otros quereres Ni un momento pensarás en que te espero Y entre tanto que dichoso así me olvidas De dolor esperándome que muero Serranillo, serranillo No me mates gitanillo ¿Qué mala entraña tienes pa' mí? ¿Cómo puede ser así?